Un trabajador de la multinacional Drummond murió tras perder el control del vehículo que conducía al impactar contra un árbol. Se trata de Oscar Julián Rojas, quien quedó apresionado sin vida entre las latas retorcidas del automóvil. Se conoció que la víctima un día antes había salido de descanso y se trasladó a su tierra natal, Chiriguana, para compartir de un agasajo por parte de algunos familiares. De regreso a su residencia, ubicada en el municipio de Codazzi, Cesar, se presentó el accidente en el trayecto conocido como la Curva, la Jagua de Ibirico. Se pudo establecer que Oscar Julián Rojas trabajaba en la empresa minera en el área de mantenimiento. Testigos dijeron que fue llevado hasta el hospital Jorge Isaac Rincón Torres del municipio agrícola y minero, pero no contaba con signos vitales. La unidad móvil de criminalística trasladó el cadáver hasta la morgue de Chiriguana para realizar la respectiva autopsia.